Paso que tuve por Buenos Aires, por realmente allí lo que es Gran Buenos Aires, concretamente estuve en Rafael Castillo, Partido de la Matanza, lo que es el suroeste de Gran Buenos Aires. Allí entonces los salteños tienen un lugar que es un pedazo de salta ahí, que realmente viven profundamente todos los salteños, lo que es lo musical, lo artístico, pero en general las costumbres, las comidas. Así también, claro, en ese centro una hermosa capillita con la imagen de nuestro Señor de los Milagros, de la Virgen de los Milagros, mostrando realmente lo que es el sentir, la fe también de los salteños. Era un salón muy grande, muy concurrido, en la tarde del domingo, esto comienza con el almuerzo y se prolonga hasta las 20 horas, así fue entonces, pero en gran parte de ese tiempo, allí la pista bastante amplia, colmada de bailarines. Por ejemplo, yo nunca había visto, diría, 200 personas bailando zamba, es decir, 200 pañuelos al viento, así, gran cantidad de gente agitando pañuelos, con todo el sentimiento, eso realmente yo no lo había visto en ningún lugar, me impactó, me quedé mirando con asombro, algo hermoso de cómo se vive lo nuestro en lugares como este. Fue realmente muy hermoso, con la actuación de los aivales, con la actuación de diferentes figuras salteñas, también del ballet de Salta, palabra mayor, por favor, y así entonces estuvimos disfrutando de una tarde hermosa. Todo esto ocurría el domingo. El lunes tuve otra peña, esto fue en Morón, que le parece, tarde gauchescas en Morón, y allí, entre otras cosas, estuvimos charlando con un gran bailarín, también maestro de danza, Marcos Peñalosa, con su esposa y compañera del baile, todos los folclóricos que después realmente estuvo muy bueno, con distintos músicos, habitan toda la zona. Y entonces allí abundan las peñas de salteños, de santiagueños, también de correntinos, entonces también en abundancia radios que dedican mucho espacio a lo que tiene que ver con el folclore. Es hermoso realmente, porque uno que gustan estas cosas, tiene para elegir cuál de todas. Y por ahí escuchaba algunas radios, escuchaba, por ejemplo, a Folclorísimo, con todo el contenido de nuestra tierra, y también, entre tantos anuncios de peñas, de festivales y demás, por allí uno que tenía lugar en José C. Paz, señalaban todas las atracciones, todos los artistas presentes, y marcaban. De Concepción del Uruguay, Oscar Viganoni. ¿Qué tal? Esto, repito, allí muy cerca de Estación José C. Paz. Y realmente me alegró muchísimo esto, y está mostrando lo que significa el pato. Si a la sienta se escucha el gemido de un Crespín, Concepción del Uruguay, ¿no? Y en la sienta se escucha el gemido de un Crespín, y en la sienta se escucha el gemido de un Crespín, y en la sienta se escucha el gemido de un Crespín, y se lamenta que el árbol quiere bajar a la banca empieza a llamar, con música melodiosa, y un viejo que es un compás, va maldiciendo sus malas cosas, porque teme a la tica que le lleve a su moza. ¡Aplausos, por favor, y no la apagia!